En el caso de este señor Vallarta, 17 años sin condena, ¿quién no habla la Constitución que en dos años tiene que haber una condena? Y ahora que se quiere buscar que salga, interponen nuevos recursos. ¿Por qué no lo liberan? Ah, porque fue el señor al que torturó en el montaje que hizo Loret de Mola en el gobierno de Calderón y bajo las órdenes de García Luna. Entonces que no vengan aquí a decir que es un asunto jurídico, no, es un asunto político de poder. Y que no vengan a decir que soy un tirano, un dictador, porque yo no puedo liberarlo, porque de acuerdo a mis facultades sólo puedo otorgar amnistía a quienes están sentenciados. Y como este señor lleva 17 años sin sentencia, no puedo hacer nada. Si yo fuese un dictador, un tirano, si fuese yo como los presidentes de antes, claro que saldría. ¿Qué no los ministros de la Corte y el presidente de la Corte eran como empleados del presidente de la República? Pues ya no es así. ¿Dónde está la tiranía? ¿Dónde está la dictadura? No somos iguales.